Hoy hemos despertado con un hueco alcista del 0,42% y desde ahí, poco a poco, nuestro IBEX 35 está perdiendo fuerza. Lo curioso es que los máximos que hemos tocado hoy con los dedos coinciden al TIC con la parte superior, por definición resistencia, del movimiento lateral bajista del último mes. Lo que significa que si nos fijamos en el movimiento de las últimas 5 sesiones, lo que tenemos es un rebote desde la base del movimiento hasta la parte alta del mismo y poco más. Ahora bien, sepan que lo importante de verdad es ser capaces de superar en precios de cierre la resistencia de los 9.853 puntos, los máximos del lunes de la semana pasada. Superar este nivel implicaría cerrar por encima del último máximo decreciente y por lo tanto podría ser la antesala de un movimiento en busca de la resistencia que presenta en los máximos anuales en los 10.064 puntos.